bendito sea adonar shalom a todos shabbat shalom a todos vamos a iniciar la impartición de estamos prácticamente a 15 días de cerrar el mes de afro luego de este mes se va a ingresar a lo que es el mes de el ul posterior al mes de el ul vamos a estar entrando a lo que es distrito pero lo mencionado correctamente dentro de este mes de ti se van a desarrollar diferentes efectividades empezando por rosh hashan que es rosh hashaná es esa fiesta rosh hashaná yon terúa cabeza de año el principio de año dentro del calendario bíblico el calendario hebreo y también lo que es la fiesta de yon terúa la fiesta de los chofares fiesta de las tropas yo voy a volver a explicar algunos aspectos con respecto a estas fiestas en otras imparticiones pero por qué antes de empezar la impartición de hoy les digo eso dentro de lo que vamos a impartir hoy arrancamos como esa preparación previa a estas celebraciones y lo que cada una de ellas revela cada uno de nosotros como seguidores de las enseñanzas de mashiach yishu como ese israel se fraguen las naciones que está despertando a su conexión con el creador o sea lo que yo alguna de las cosas que yo le voy a compartir hoy es necesario que usted las tenga muy presentes para comprender la conmemoración de diferentes fiestas específicamente de estas siete fiestas principales que les ha hablado anteriormente vamos a arrancar entonces hablando lo que sincronía la correspondencia que existe entre bueno esta imagen de función con la mano entre los mundos superiores y los mundos inferiores van a tener que colocar una imagen del árbol de la vida de pronto acá para explicar algunas cosas la correspondencia que existe entre el mundo de arriba y el todo es importante que usted sea consciente de algunos aspectos que vamos a impartir hoy preste mucha atención para ello quiero que usted vaya conmigo a mateo capítulo 6 verso 10 exactamente al verso 10 de mateo capítulo 6 vamos a ver qué dice vamos a ver qué dice y dentro de ese modelo de oración les expresa que algo que ellos deben generar a través de sus oraciones algo que deben generar a través de sus oraciones es que así como es en el mundo de arriba sea en el mundo de abajo extraer la luz que hay en los mundos superiores traerla hacia los mundos inferiores fíjese que ese es uno de los principios y objetivo de la oración por eso es que la oración no es la causa sino más bien el efecto la oración no va a causar una conexión la oración es el efecto de una conexión porque la oración es el vehículo para atraer a través de ese canal la luz que hay en el mundo de arriba y establecerla en tierra vemos que Yeshua deja claro señores que existe y debemos nosotros manifestar una sincronía entre lo que el padre ha determinado en las esferas superiores de la realidad y lo que se mueve en esta realidad diferente sincronía término sincronía quiere decir una coincidencia en el tiempo de dos o más hechos fenómenos o circunstancias especialmente cuando el ritmo de uno es adecuado al otro o sea que sincronía básicamente nos habla de esa coincidencia en el tiempo que tienen dos o más hechos o sea esa coincidencia en el momento que están ocurriendo continuamente está pasando a la izquierda y así mismo está pasando a la derecha está pasando arriba y así mismo está pasando abajo hay una sincronía entre lo que sucede en una realidad y en otra este concepto no solo opera a nivel del tiempo y es lo que yo necesito que usted entienda hoy existe dentro de lo que es los principios herméticos y dentro del pensamiento místico lo que se conoce como el principio de correspondencia que es el principio de correspondencia el principio de correspondencia dice que como es arriba así es abajo y como es abajo es arriba y tú que usted se aprenda esto cuidándole el fundamento como es arriba es abajo y como es abajo es arriba eso es lo que dice el principio de correspondencia de hecho el SOA habla de que todo lo que se estaba es exactamente lo que está operando arriba y todo lo que sucede arriba es producto de la operación que hay abajo este principio tiene mucho que ver en nuestra vida eclesiastes capítulo 1 verso 9 al 10 viendo como como entramos en esto eclesiastes capítulo 1 verso 9 y eclesiastes capítulo 3 verso 15 anote ahí eclesiastes capítulo 1 verso 9 y eclesiastes capítulo 3 verso 15 voy a quedarme con la gente de cántico nuevo aquí en pantalla porque ellos hacen así como impresiones le dan como el picante uno siente que está en vivo vamos a ver que dice eclesiastes vamos a compartirlo aquí estamos verificando para ver si nos funciona trabajar con la laptop en poner los temas en pantalla bien eclesiastes capítulo 1 verso 9 dice y necesito que preste mucha atención a esto porque probablemente ya aquí termine la impartición qué es lo que fue hay una pregunta qué es lo que fue lo mismo que será ahí está la respuesta qué es lo que fue lo mismo que será qué es lo que ha sido hecho otra pregunta qué es lo que ha sido hecho la respuesta lo mismo que se hará y ojo con lo que usted va a leer en este momento atención mucha atención qué es lo que ha sido hecho lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol hay Dios ya que hay gente que tiene miedo eclesiastes capítulo 3 verso 15 va a aprender más este asunto aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios busca lo que pasó ay aquello vamos a leer usted dijera lo que yo le estoy leyendo está en su biblia aquello que fue ya es y lo que ha de ser ya fue pero Dios Hashem está buscando lo que pasó todo lo que va a pasar todo lo que está pasando lo que pasó es ese señor como yo entro como yo entro la eternidad eh Brasil bendito Dios chaval chaló la eternidad es un continuo presente esto usted entienda que la eternidad Dios no habita la eternidad ahora sí está conectado él llega en el momento justo a lo de él de una Hashem no habita la eternidad escucha lo que le voy a decir Dios no habita la eternidad la eternidad es una dimensión existente en él Dios no habita la eternidad de hecho cuando usted yo decimos que Dios es eterno en cierto modo eso es incorrecto porque Dios no es eterno la eternidad misma no puede contener a Dios cuando usted yo decimos que Dios es santo en cierto modo es incorrecto no digo que no se pueda hacer estoy explicando porque en cierto modo es incorrecto porque la santidad que nosotros entendemos como santidad cuando decimos santo es demasiado pequeña es finita para definir a un ser infinito entonces Dios no habita la eternidad la eternidad es una dimensión que no tiene principio y que tampoco tiene final la eternidad existe en él o sea es como explicar ese abismo infinito que existe pero no es quien la habita aún el término infinito es finito para referirnos a él pero por eso es el que más podemos utilizar quien es Dios el infinito donde habita es que es un problema porque no cabe en ningún lado cuando usted y yo decimos Dios está aquí es una forma de expresar la elevación de su sequina o el descenso de ella la manifestación de ella pero no que él es persona porque nadie la entonces la eternidad esta dimensión no tiene principio no tiene fin es un continuo presente cargado de la plenitud de lo que él es aló de más atención y tratando de explicarlo de la manera más sencilla cuando nosotros leemos Mateo capítulo 6 verso 10 eclesiastes 1 9 eclesiastes 3 15 para poder comprender esto vamos a tener que utilizar el ejemplo de Moshe Rabenu que vamos a encontrar en éxodo 25 verso 40 en éxodo 25 en el verso 40 nos vamos a encontrar a Moisés en el momento en que a él se le están dando las indicaciones con respecto al tabernáculo y todo lo que tenía que haber en él fíjese preste mucha atención lo que el infinito lo que le hizo mira tenemos que desarrollar este tema de leízo porque hay una diferencia entre leízo y el dios de la religión hay el eterno el leízo Hashem le dice a Moisés mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte que le está diciendo mira y todo lo que tú vas a hacer hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado donde en el monte usted dirá sí porque Moisés estaba en el Sinaí y ahí en el Sinaí el señor le bajó una lámina y en esa lámina él vio lo que tenía que hacer no señores escuche esto que le voy a decir para que podamos entender lo que yo le quiero impartir hoy sobre sincronía y la correspondencia entre el mundo de arriba y esta realidad entre el macrocosmos y el microcosmos yo necesito que usted entre en esto cuando Moisés le están diciendo haz conforme a lo que viste en el monte el momento en que Moisés está sobre Hashem ahí Moshe aunque físicamente en esta realidad estaba sobre el monte a nivel del alma Moshe se encontraba en un estado meditativo Moshe estaba meditando si usted pensó que Moisés estaba ahí arriba pegando grito es falso Moshe estaba en un estado meditativo el monte va a representar una dimensión en otros casos se la he explicado y que le vamos a llamar axilut en esta realidad se encuentran los diseños en esa realidad desde el mundo de la emanación en esta realidad está codificado todo aquello que tiene que acontecer en esta realidad en esa realidad están los registros las correspondencias de lo que aquí acontece cuando Moshe le están diciendo haz conforme a lo que te fue mostrado en el monte le están diciendo haz conforme a lo que tú viste en los mundos superiores porque en ese estado meditativo Moshe conecta con Neshama con su alma divina y mediante esa conexión tiene acceso a lo que el padre había prediseñado a través de ese archa y de ese arquitecto que lo conoce como Yeshua para reflejar el tierra o sea que todo lo que Moisés va a hacer aquí en este plano es un reflejo de lo que vio en el punto de arriba si o no todo lo que Moisés erigió en esta realidad era un reflejo de lo que estaba en la realidad de superiores a eso se refiere hebreos cuando dice que todo lo que se ve es el 1% de la realidad procede de aquello que no se ve el 99% ese 99% no está aquí abajo no está aquí afuera el 99% que no se ve está arriba y está adentro preste más atención que vino para grito hoy déjame cambiar hasta el fondo vamos a ver este fondo entre este fondo y la tensión de algunos bendito don cuando nosotros hablamos de los mundos de arriba nos estamos refiriendo a todo a todas esas realidades existen más allá del campo de la materia los mundos superiores son aquellas realidades dimensiones planos que existen más allá del campo de los sentidos y de la materia más allá del campo del tiempo yo les hablé a ustedes en algún momento del árbol de la vida y yo les mostraba que cada una de estas sefirot es una realidad y que esa sefirot que aparece hasta el final llamada mal está representada por este plano llamado tierra porque se lo he mostrado en otras ocasiones aquí mira acá esta sefirot que está aquí llamada mal representa el plano tierra cuando hablamos de las esferas superiores estamos hablando del resto de realidades hasta llegar a la corona que queda dentro de cada una de esas realidades hay subrealidad ahora bien cuando Moisés está en el monte donde está accesando está accesando al campo de lo eterno está accesando a la realidad de la perfección donde están escondidos los diseños del padre algo que usted debe de tener en cuenta hoy es que todo aquello que el padre crea y todo aquello que converge dentro de lo que el padre es también converge dentro de lo que usted es todo el macrocosmos existe dentro de Akadosh Baruch dentro del santo bendito es dentro del todo el macrocosmos miles de millones de galaxias etcétera etcétera existentes todas y cada una de estas las realidades y los seres que habitan en cada una de ellas porque yo no somos lo único coexisten dentro de lo que es el padre así mismo el hombre según es creado a imagen y semejanza dentro del hombre hay escondido un microcosmos así como en la plenitud de lo que les existe ese macrocosmos esa 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 diversidad de realidades dentro del hombre hay una copia impresa exacta de esa realidad por eso es que el proverbista dice que como es el pensamiento del hombre así va a ser él porque él mismo tiene la capacidad de generar realidades ahora bien de crear realidad qué pasa acá no estamos en una clase como es arriba es abajo este principio de correspondencia de sincronía entre ambas realidades es constante usted dirá eso quiere decir que si aquí hay caos si hay muerte arriba también hay un momento las acciones que se dan en esta realidad generan movimientos en los mundos de arriba y los movimientos que se dan en el mundo de arriba tienen influencia en los mundos inferiores o sea que desde aquí usted puede generar movimientos favorables allá pero desde allá pueden generar movimientos acá mientras el hombre no es consciente de ese principio de correspondencia de esa sincronización que hay entre ambos mundos no entenderá el porqué de la circunstancia de su vida así mismo como es adentro es afuera mire escuche esto déjeme mostrarle un imán la mítica enseña algo muy lindo y yo quiero que usted lo compre es como un árbol las raíces de la creación no están en la tierra déjenme mucha atención las raíces de la creación no están en la tierra las raíces de la creación están en los mundos superiores como es eso la raíz del alma no se encuentra en esta realidad la raíz del alma de lo que yo soy en esencia esto oculta en mi interior pero la raíz de lo que proviene el alma no está aquí sino que está arriba y está dentro las ramas entonces son las que están abajo ay Dios para usted comprender la operación de esta realidad usted necesita conocer las raíces de ella las raíces de las circunstancias de la vida no están en el campo de los sentidos se encuentran en el campo del alma se encuentran en el campo de los mundos de arriba todo surge desde arriba de ese árbol ese árbol nos revela la creación míralo bien todo surge desde las raíces y de las raíces el resultado de los movimientos que hay allí se manifiesta en la rama mira yo yo no me quiero meter en un problema pero me hace pensar Francisco y Yeshua cuando dice que el árbol se conoce por su fruto porque cada alma dará el fruto según su raíz a ver yo les hablé a ustedes del alfabeto hebreo de esas 22 letras y le dije que la raíz cada alma tiene su raíz en uno de esos 22 semillas recipientes por lo cual cada alma tiene un camino para entender ese camino para entender ese destino para entender ese propósito necesita comprender el principio de correspondencia y sincronización así mismo este principio no se lo aplica para arriba y abajo sino para adentro y afuera la raíz de la vida no está afuera la raíz de la vida está adentro por eso Eclesiastes dice que el padre puso eternidad en el corazón del hombre sin que este entendiera a su propósito ay 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 yo le veo la cara a gente como que le están dando dolores yo no he dicho nada estamos en la introducción estamos en la introducción hay una relación entre lo que pasa en esta realidad y lo que pasa en el mundo de arriba cuando el hombre ignora esta relación vive en caos vive en tiniebla no tiene deleite pero cuando él se hace consciente de la relación entre el mundo de arriba y el mundo de abajo entre el campo del microcosmos y el macrocosmos entonces él se vuelve un canal un puente de conexión para traer la luz de arriba abajo y desde abajo generar luz arriba para traerlo oculto adentro afuera y desde afuera generar más luz para adentro la herramienta para cambiar tu entorno es el adquirir conciencia de la correspondencia entre lo que ves y lo que no ves ahí mi mano bendito a don este azul mira es un calor fuerte este mundo en el que nosotros estamos es la cáscara estoy en introducción es la cáscara es la cáscara vamos al esquema que le acabo de mostrar mira yo sabía que lo iba a necesitar acá y no me lo mandé mire aquí usted ve bien la luz entra porque toda buena Daviva y todo don perfecto que hace desciende de lo alto desde los mundos superiores del padre de las luces en el cual no hay sombra de variación ni mudanza ¿por qué? porque lo que fue ya es y lo que será fue ya por eso en él no hay sombra de variación ni mudanza es un continuo presente de ese continuo presente hay un continuo descenso de luz por cada una de estas realidades hasta llegar al campo de la acción o de la materialización aquí a este campo tierra el hombre esta realidad es el recipiente es el que viene que viene a contener la luz de los mundos de arriba es la cáscara es la cubierta de algo mucho mayor el cuerpo porque este esquema ahora práctica voy a ir con ustedes este esquema también revela el cuerpo de uno perdí tu sea don ay 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 mire déjeme dar el mensaje que les tengo que dar no me puedo explicar estas cosas el cuerpo es esa cáscara que contiene el alma cierto bien contiene el alma sin embargo no es la esencia del todo es un medio para la manifestación en esta realidad de la luz que viene de los mundos de arriba entonces el cuerpo más que ser cuerpo es un vehículo es una carroza para que el alma se mueva para que la luz llegue a cada punto donde corresponde ahora usted entiende propósito asignación diseño en ese proceso que se mueve a través de esa carroza va evolucionando porque va evolucionando porque el recipiente se tiene que ir amplificando se tiene que ir adecuando a la luz que va descendiendo como es arriba es abajo todo crecimiento que hay en el alma se va a manifestar en esta realidad usted no me está entendiendo usted no me está entendiendo lo que le estoy diciendo voy al tema correspondencia y sincronización voy al tema abajo se da a conocer la operación de arriba las operaciones del mundo superior se dan a conocer en el mundo inferior los movimientos de los mundos inferiores se dan a conocer aquí entonces ¿qué sucede con esto? algo muy importante Eclesiastes dice en el capítulo uno en el verso nueve lo leímos hace un rato no lo voy a volver a poner en pantalla ¿qué es lo que fue? porque la eternidad es un continuo presente en la eternidad no hay pasado tampoco hay futuro la eternidad es un continuo presente el padre no habita en un pasado el padre tampoco habita en un futuro el padre habita en un continuo presente para yo poder escuche esto usted tiene que entender que la raíz entonces del alma no se encuentra en su pasado la raíz del alma tampoco se encuentra en su futuro la raíz del alma para usted hallarla debe vivir en un continuo presente por eso por eso es que la escritura dice de modo que aquel que está operando en la conciencia que tenía Yeshua las cosas viejas pasaron ya no tiene pasado no usted no me está entendiendo no tiene pasado porque el padre vive un continuo presente no usted no me está entendiendo usted dice que tú no tienes pasado el mejor momento para tú conectar con el padre es en el ahora lo que el padre mantiene sus ojos puestos en ti es en el ahora porque él no vive en un pasado él no está sujeto al tiempo él no está sujeto al espacio ay santo dios entonces qué pasa aquí cuando yo empiezo a comprender estas verdades cuando yo empiezo a comprender estas verdades voy a darme cuenta que la práctica de la espiritualidad consiste en conectar mi realidad del 1% con la realidad superior del 99 hallar cuál es el mensaje del mundo de arriba en las operaciones que se ven en el mundo de abajo no pero usted no me está entendiendo yo quiero entrar en otra cosa tengo que aprender a hallar el mensaje de los mundos superiores en las manifestaciones del mundo inferior como así todo lo que a ti te pasa aquí es un mensaje de allá todo lo que tú haces aquí es un mensaje de las oficinas nada pasa por casualidad hay un mensaje oculto en cualquier movimiento que tú vivas a diario el descubrir ese mensaje radica una conexión con el padre como no la tenías antes entonces aprender a conectar el mundo de abajo con el mundo de arriba y el mundo de arriba con el mundo de abajo a través de mis acciones como así tus acciones en esta realidad pueden generar movimientos en el mundo de arriba a tu favor jesúa le dice señores cuando ustedes lo maldicen bendíganlo pero que lo que está a través de tus acciones en el 1% generando una apertura en el 99 cuando ustedes oren atraigan que su oración sea para traer de arriba luz hacia abajo todo lo que tú haces aquí todo lo que tú dices aquí todo lo que tú piensas aquí todo lo que tú realizas aquí tiene repercusiones adentro y arriba y todo lo que pasa adentro y arriba tiene repercusiones afuera y abajo señores con este misterio usted puede ser un generador de riqueza como nadie más usted puede ser la persona más feliz de la tierra si usted entiende lo que yo estoy diciendo porque significa que esta realidad contiene todas las herramientas necesarias ahora usted entiende que yo le decía no existe tal cosa como el tiempo en el que tú serás no 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 es ahora la conciencia que tú tengas de la sincronía que existe entre arriba y abajo te va a permitir traer de arriba aquello que tú necesitas abajo hay cosas que ustedes la están pidiendo pero no es con pedirlas hay acciones que se tienen que dar abajo para que pueda haber una respuesta arriba déjame buscar una manera que pronto el vinito me ayuda en el mundo de arriba todos estamos conectados dentro de lo que es dentro de lo que es alma divina hay una raíz llamada hayá hayá en cada hayá hay conectada como mínimo seis mil almas es lo que se conoce como la familia de almas en ese campo en esa realidad todas esas seis mil almas están conectados forman parte de ese hayá ellos conforman ese cuerpo ese hayá que está conectado con una realidad específica un camino específico como arriba todos estamos conectados los encuentros que ustedes tengan en este plano van a dar cumplimiento a contratos que hay preparados en el plano de río entonces usted debería enfocarse tener en esta realidad las conexiones que atraigan la materialización de aquello que ya está finalizado en el mundo de arriba como lo hago como lo hago como lo hago como lo hago termino la introducción termino la introducción como tiempo me quedo bendito vamos a ver si en 40 minutos yo puedo explicar detenga tu momento de tráfico mental detenga tu momento y preste más de lo que fue vamos a poner el texto en pantalla le dicen a Moisés haz todo como lo viste donde en el mundo de arriba haz todo como lo viste en el mundo de arriba haz todo como lo viste donde en el mundo de arriba cuando David dice en el salmo 139 tu embrión mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas ese libro donde se encuentra ese libro que está hablando David David lo dice en el salmo 139 verso 16 dice en tu libro están escritas todas las cosas sobre mí que deben de manifestarse sin faltar una sola de ella ese libro se llama Sefer Yesira perdón Sefer Barah ando con el Sefer Yesira en la mente Sefer Barah el libro el pergamino de la creación todo aquello que David tenía que ejecutar en esta realidad está escrito en el Sefer Barah el Sefer Barah donde se encuentra el Sefer Barah está inscrito en el mundo de arriba enmarcado en el mundo de adentro todo lo que tú viniste a hacer aquí está escrito en tu alma todo lo que tú viniste a hacer aquí está escrito en tu alma las herramientas que tú necesitas están codificadas en tu alma las conexiones que tú tienes que hacer están codificadas en tu alma así como es arriba es abajo pero así como es adentro es afuera o sea que en esta realidad están materializados lugares personas conectadas con los códigos que tienes adentro esto debería hacer que usted viva la vida más fácil porque significa que hay gente específica con la que tú te tienes que encontrar eclesiastes dice sobre eso qué es lo que fue es lo mismo que será moisés haz todo aquí como lo viste en el monte porque qué es lo que fue es lo mismo que tú vas a hacer aquí abajo no hay nada nuevo aquí abajo tú vas a materializar lo que está en la raíz del alma las ramas darán a conocer lo que tiene la raíz de la creación lo más peligroso de esto es que usted debe de saber que usted es un agente de materialización de códigos preexistentes intenciones preexistentes del padre tú no estás aquí para hacer nada nuevo tú estás aquí para ejecutar acciones prediseñadas en la eternidad ejecutadas en la eternidad pero que deben tener efecto tierra en esta realidad por lo tanto tú no eres una persona detenible porque porque no se puede detener la ejecución de algo que ya fue hecho tarde o temprano lo que eres adentro se tiene que manifestar afuera tarde o temprano como es arriba tendrá que ser abajo y como es abajo tendrá que ser arriba entonces esto es fuerte esto no solo es para que usted se emocione sino para que se preocupe porque desde afuera yo le puedo dar forma a lo que está dentro aunque lo que esté adentro sea contrario a como yo me comporto afuera la Torah revela justicia pero también revela bondad según mi comportamiento la Torah se puede volver una vara de corrección o se puede volver un bastón de descanso según la operación de abajo es la gestión que se dará arriba así que es un tema de decirlo sino de manifestarlo porque la eternidad es un espejo mi prójimo es un espejo porque él tiene eternidad por dentro y la misma eternidad que él tiene adentro yo también la tengo solo que le hago a él en circuito cerrado va a volver a mí alguien entienda el principio de correspondencia y sincronía por eso dice señores mía es la venganza yo pago por ella déjenme a mí que yo manejo el circuito aló aló eclesiastes no hay nada nuevo debajo del sol yo necesito que un empresario que un emprendedor que un maestro que un soltero entienda que ninguna manifestación de esta realidad nueva en tu alma está escrito los códigos para conectar con tu contrapunto en otro cuerpo tú no estás aquí buscando una pareja tú tienes una amistad en otro cuerpo por eso tu trabajo no es buscar afuera sino buscar eso lo dejo para mañana eso lo dejo para mañana para la impartición de alma hermana mañana 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 entienda esto entienda esto entienda esto que quiero entrar en las fiestas quiero entrar en las fiestas no hay nada nuevo debajo del sol los negocios que tú necesitas hacer cada vez que tú has estado operando un negocio y el negocio se cae y el negocio se cae hace una alianza y se cae es un mensaje de arriba es un mensaje de adentro hay cosas que tú la has estado forzando porque no tienen que ver con la raíz del alma no tienen que ver con la raíz de la creación no no operando en sincronía con lo que eres en esencia y con lo que se dijo de ti en esencia por lo tanto el padre no puede respaldar algo que él no escribió aló hay gente que hasta que tú no te encuentres con ella tú no vas a porque la luz que se va a generar en ese reencuentro hay lugares que tu lenguaje no va a cambiar hasta que tú no llegas allí señores yo sé alguna gente yo sé que quiere que yo hable del arca de no pero yo creo que ni del arca de no vamos a poder hablar normal ni del arca de no ya vamos a poder hablar normal principio de correspondencia la raíz de la creación no está en los mundos inferiores está en los mundos superiores se lo voy a repetir varias veces la raíz de lo que es el hombre no está en su exterior está en su interior entonces para buscar al padre para conectar con el padre no hay que ir afuera hay que ir adentro no hay que vivir abajo hay que vivir arriba arriba y adentro no hay tiempo y no hay espacio es eternidad continuo presente la conexión con el creador está reservada para los que apretan a vivir en un continuo presente ahora usted entiende por qué el padre dice que viene yo tomo su falta yo la he hecho el mar yo nunca más me acuerdo de ella porque yo no tengo pasado yo no sé qué pasó pero el que vive en esta realidad si tiene pasado porque esta realidad inferior está sujeta al tiempo y al espacio y esta realidad exterior está sujeta al tiempo y al espacio alguien sea libre en este Shabbat alguien sea libre en este Shabbat por amor a Dios por eso es que la Torah la Escritura es una escalera que va hacia arriba pero también es un camino que va hacia dentro por eso es que se expresa como una rueda cuando Jacob la ve ese es su lado esa cadera que Jacob vio era redonda iba hacia arriba pero también iba hacia adentro y en lo alto de ella y en lo profundo de ella él vio al padre él vio esa manifestación de la luz infinita porque la raíz está oculta dentro y está oculta arriba eclesiastes 315 dice algo más peligroso aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya pero jashe busca lo que fue cada vez que eclesiastes está hablando de lo que fue se refiere a todo aquello que sucedió en la eternidad lo que pasó en Sinaí en la entrega de la Torah fue un movimiento desde la eternidad voy a hablar de las fiestas lo que pasa en Pesac cuando ellos son sacados de Egipto es una intervención de la eternidad en Ros Ashana Yoterua se conmemora una apertura de la eternidad eso lo voy a explicar nuevamente Sukkot fiesta de los tabernáculos que están conmemorando el tiempo que ellos habitaron en el desierto aunque ellos habitaban en el desierto dice que en sus ropas ellos crecían con las ropas demás todo eso nada se gastaba ¿por qué? estaban sincronizados con la eternidad John Kiput el Cohen Agadol entra en el Macón Kadosh en el lugar santísimo ¿qué es el lugar santísimo? el lugar santísimo nos está hablando de eternidad ese campo donde lo que hay es la plenitud de lo que él es no hay más nada entonces conmemoramos el John Kiput otra apertura de la eternidad de ahí que cuando usted y yo leemos Lucas siento que entienda él porque ahora hay que entender ajá ¿cómo establezco esa correspondencia? estoy viviendo discordante de lo que se dictó arriba y de lo que hay adentro ¿cómo yo puedo entrar a caminar según lo que hay arriba y según lo que soy adentro? ¿cómo puedo sincronizarme o hacerme consciente de esa conexión? porque de lo que tú no eres consciente tú no tienes dominio y tú no puedes ser beneficiado por eso es que dice en su luz veremos la luz solo siendo conscientes de lo que él es ven acá solo siendo conscientes de lo que nosotros somos o es arriba y es adentro todo aquel que busque arriba inconscientemente estará viajando hacia adentro y todo aquel que viaja hacia adentro inconscientemente se estará elevando hacia arriba ay Dios alguien me está entendiendo esta noche todas estas festividades que les hago de hablar Yom Kippur Ros Hashana en Ros Hashana el inicio del nuevo año está dentro de una fiesta llamada Yom Teruah fiesta de los chofares o sea hay tres Yom Kippur Ros Hashana y Yom Teruah tenemos Sukkot la fiesta de los tabernáculos hay una profecía que él establecería su tabernáculo en medio nuestro es lo que entendemos que es cuando lo que Mashiach representa como arquitecto como Elohe toma un cuerpo para operar en esta realidad establece su tabernáculo con la intervención de la eternidad tenemos Pesach y tenemos Shavu todas y cada una de estas fiestas son aperturas de la eternidad o sea que son puertas dimensionales son puertas puntos para una conexión directa un acceso directo a los mundos superiores y para traer de los mundos superiores a esta realidad lo que tiene nuestro nombre cuando nosotros vemos este texto vamos a Lucas 21 31 y vamos al Salmo 104 verso 19 mira esto mira lo que dice Yeshua y mira lo que dijo el salmista Lucas 21 31 Yeshua dice así también ustedes cuando vean que suceden estas cosas sepan que el reino de Dios se acerca está refiriendo una serie de señales de acontecimientos que iban a ver donde en el mundo de abajo que iban a revelar que el cumplimiento de lo que se dictó donde en el mundo de arriba el salmista dice 104 verso 19 para marcar los tiempos subraye esto porque cuando aquí empecemos bueno eso será con toda la práctica a explicar algunos aspectos astronómicos y astrológicos de la escritura no el mismo y aquí nadie puede mencionarme a Walter para marcar los tiempos hiciste la luna usted sabe que el calendario bíblico es lunar para que fue creado para marcar los tiempos o sea que la luna nos indica los cambios dentro de los tiempos los tiempos operan donde en el mundo inferior y el mundo inferior responde a que el mundo al mundo superior las fiestas están marcadas porque por la luna ¿verdad? entonces cuando Dios mío cuando conectamos con una fiesta en esta realidad estamos conectando con una impartición en el mundo de arriba por eso es que hay muchas cosas que algunos de ustedes el año pasado que celebraron Robayana y Terúa las diferentes fiestas en 20 años nunca se la habían desatado y después de esa fiesta se la desataron porque el mundo de arriba solo suelta cuando se ha determinado no es que aquí cuando le da la gana no 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 si no está alineado con lo que está pasando arriba no va a recibir lo que se está desatando arriba usted no me está entendiendo usted no me está entendiendo yo te estoy diciendo que el padre habilitó dentro del tiempo señales específicas para que tú puedas entender los movimientos de la eternidad y no te pierdas ninguno de la apertura de los depósitos que él estableció en el mundo de arriba cada una de las fiestas genera algo a nivel del alma genera algo a nivel de la tierra cada una de las fiestas genera algo por eso es que cuando yo les hablo de Rosashana cabeza de año Roskodesh cabeza de mes y Shabbat que es Shabbat es esa cabeza entre semanas porque Shabbat cierra un ciclo semanal y abre otro Roskodesh cierra un ciclo mensual y abre otro los cielos cuentan tu gloria el firmamento anuncia la obra de sincronía sincronía correspondencia usted tiene que discernir cuando hay una apertura en la eternidad Salomón discernió que era Rosashana y ese hombre hizo un sacrificio de mil por mil que nadie había hecho no me está entendiendo ese día el Padre se le reveló porque hay momentos específicos que dice Ecclesiastes 3.1 todo tiene su tiempo en esta realidad pero lo que va a pasar en ese tiempo ya fue el Padre busca aquellos que viven según lo que fue ya vamos a volver a poner pantalla vamos a volver a poner pantalla porque yo necesito usted me entiende a lo que le estoy diciendo yo no quiero ver nadie quedado en ninguna fiesta yo no quiero ver nadie ya quedado en ningún chaval aprende a vivir la eternidad dentro del tiempo ay Dios mío bendito Adonai ¿cuánto tiempo me queda? hoy no va a haber necesidad de que yo declare nada por eso es que se hizo al principio vamos al texto vamos al texto principio de correspondencia de hecho la maga en David debería ser la maga en Adonai el escudo de Adonai revela ese principio como es arriba es abajo y como es adentro es abajo ¿qué sucede aquí? mire cuando aquí hay una apertura para yo poder disfrutar lo que hay arriba debo conectar con esa representación en el tiempo en Rosashana se dice que las puertas del GAN EDEN del lugar de deleite de esa dimensión EDEN que hombre lo pudo de arriba porque dije que el hombre cae se abre una vez al año cada año en Rosashana para yo entrar a esa realidad de forma certera y traer lo que hay allí ¿cuál es la representación de esa apertura del EDEN en el tiempo? Ros Hasashana y siente la luna para que me marquen los tiempos para que me marquen los movimientos que hay arriba señores todo lo que pasa afuera te está diciendo como tú tienes que moverte yo necesito que usted lea los tiempos yo necesito que usted lea los movimientos según lo que está pasando usted tiene que saber el ego escuchen esto que el ego el ego es la luna en el caso del alma en el caso de la creación la luna es la luna pero en el caso del alma el ego va a ser el papel de la luna y el sol va a marcar los tiempos como así espérate el ego es tu oponente ¿si o no? se opone se opone a ti ahora esa oposición que es lo que busca que tú evoluciones cada vez que el ego te marca un punto de debilidad que tú flaqueas una y otra vez una y otra vez en esa zona el ego te está marcando un punto de conexión con la eternidad ese bendito jefe te da y te da y te regaña 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 y tú no sabes por qué te regaña y te molesta el ego te dice te molesta te está revelando algo que hay adentro que hay adentro todavía no he desarrollado esa parte quizá esa cualidad de respeto a la autoridad esa es una parte del alma que no tiene conexión el ego te está diciendo si esto está pasando aquí es porque allá están listos para conectar lo que no estaba conectado lo que pasa es que usted ve la caída como el momento de tu muerte y es el momento de tu ensamblaje cuando aquí se da algo es un mensaje de arriba aquí es que vamos a trabajar aquí aprovecha ahora es aquí concéntrate en esto mire si usted entiende esto usted no van a decir que yo le predique más nunca en la vida si usted entiende lo que yo le estoy diciendo hoy usted no va a decir que yo le predique nunca más pero créate que nunca más constantemente hay mensajes que están entrando en esta realidad y tú tienes que aprender a leer debe de ser consciente de la correspondencia entre arriba y abajo y adentro y afuera y aprender a vivir sincronizado que las acciones que tú hagas aquí tienen que ser según lo que acá dice hacen pone una práctica el chabat acuérdense de guardar mi chabat pero por qué cuando se estableció el chabat bueno señor en medio de la creación ustedes leen la creación y ustedes la entienden desde el tiempo en genesis no están hablando desde el tiempo en genesis están hablando desde la eternidad en genesis no están hablando desde el cuerpo una caída desde el cuerpo en genesis están hablando desde el alma cuando ya o está diciendo recuerden mi chabat está hablando de una apertura donde hay conexión con la raíz del alma con la raíz de la creación él está diciendo en este día se va a recargar todo lo que fue creado pero también el que fue engendrado ah porque ustedes no fueron creados el hombre no es un ser creado el hombre fue engendrado los ángeles fueron creados nosotros no fuimos hechos en la realidad donde estuvieron hechos los ángeles nosotros fuimos engendrados en el Padre no fuimos creados en la eternidad fuimos engendrados en el Padre por eso tenemos la genética del Padre pero los ángeles fueron creados en la eternidad el chabat cuando él dice recuerden mi chabat para santificarlo aparte porque ese día afuera está revelando un movimiento adentro ese día abajo está conectando con una realidad arriba ¿cuál es la realidad arriba? eternidad ¿cuál es la realidad adentro? eternidad ¿qué hay arriba? la raíz de la creación ¿qué hay adentro? la raíz del alma guarden mi chabat porque ese día hay una conexión de la creación con su raíz y del alma con su raíz hoy es un día de renovación y acceso a los puntos de arriba cuando tú conmemoras las fiestas de Yahweh cuando tú te reúnes en chabat a honrar a Yahweh tú estás conectando con la raíz de tu alma hoy es un día donde hay acceso a los códigos que están inscritos en tu interior por eso esa es la bendita batalla con el bendito domingo la mala conciencia del hombre se paró el domingo por cultura y religión carecía de revelación que Shabbat no era un día Shabbat revela una dimensión por eso Yeshua dice ustedes no fueron hechos por causa de Shabbat el Shabbat es hecho por causa de ustedes esta puerta no se abre por ustedes esta puerta perdón ustedes no están hechos para esta puerta esta puerta está hecha para que ustedes entren por ella ay Dios ya ya por eso no es lo mismo voy a decir algo peligroso la iglesia tan inconsciente no se dio cuenta que los cultos más poderosos siempre eran los viernes nadie sabía por qué los domingos eran como raros yo se movía porque el soberano se puede mover donde quiera pero los viernes siempre había algo en la noche que no había los domingos analice para que usted vea porque ese día inconscientemente estaban entrando por lo que estaba abierto arriba no lo podían disfrutar porque no tenían conciencia de eso por eso hoy los sabios dicen Neshama ¿dónde está Neshama? arriba ¿cuál es su vehículo? está abajo Neshama lanza un cable al vehículo para que sea abajo como es arriba por eso mañana nos vamos a meter con el asunto de almas gemelas porque abajo está tu via 15 de af día de las almas gemelas pero arriba hay citas arriba hay una apertura que permite una mayor claridad para conectar por eso en Rojasana lo vamos a conmemorar porque abajo se le llama Rojasana pero arriba es un día de renovación total arriba es un día de ejecución de dicto usted no me está entendiendo usted no me está entendiendo lo que le está diciendo lo que fue ya es aquello que fue ya es todo lo que se va a dar aquí va a responder a lo de arriba todo lo que se va a dar afuera va a responder a lo que está adentro eso es lo que está diciendo ahí Yahweh no está buscando lo de abajo ni está buscando lo de afuera él busca lo que pasó él busca la raíz él busca la raíz cuando tú vives según la raíz cuando tú vives según la raíz del alma y cuando la tierra vive según la raíz de la creación la sequina de Yahweh vive posada sobre ellos no usted no me está entendiendo este viaje por eso es que este viaje se le llama abrazar las raíces hebreas de la fe tú estás yendo a la raíz de tu fe y en la raíz de tu fe te estás encontrando con que para conectar con el padre necesita buscar la raíz de tu alma y que la raíz de tu alma no está afuera está adentro no 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 por eso es que ningún sistema te pudo proporcionar una conexión hasta que tú no te hiciste consciente de que estaba dentro de ti bendito sea Yahweh bendito sea Yahweh cuando tú vives desde la raíz del alma cuando aquí tú vives desde la raíz de la canción nadie que tú te encuentres en el camino será casualidad tú no vivirás en encuentros tú vivirás en reencuentros hoy es un día de reencuentro señores el sistema no entendía eso entonces decían no hagan nada no 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 es que no se trataba de no hacer nada en este día no 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 se trataba de no hacer nada en este día se trataba de vivir desde la raíz se trataba de conectar con la raíz todo lo que hagas hoy que sea para conectar con la raíz aprovecha la apertura porque hay una renovación entonces las fiestas que vienen no que yo voy a celebrar la fiesta de los judíos tú no estás celebrando la fiesta de los judíos tú estás celebrando fiesta a Yahweh porque ese día hay una apertura en el punto de arriba para que tú entres con libertad y leas lo que tú eres y lo que viniste a hacer bendito sea Yahweh yo le decía hace un rato yo le decía hace un rato que voy a cerrar la hora está por ahí que las 22 letras de alefanto hebreo cada alma tiene su raíz en una de esas 22 letras en un día como Shabbat hay conexión con esa raíz con esa letra por eso en un día como hoy aquellos que entienden que se les revela Shabbat son renovados porque es como volver al vientre y al final de Shabbat nacer de nuevo es una renovación semanal Rosh Hodesh es una renovación mensual Rosh Hashanah es una renovación anual todo lo que Yahweh determinó para la semana lo escondió donde en Shabbat todo lo que Yahweh determinó para el mes lo escondió donde en Rosh Hodesh todo lo que Yahweh determinó para el año lo escondió donde en Rosh Hashanah ¿tú te has entendido lo que está metido ahí? había gente que cuando era chiquito le gustaba ver la luna nunca pensaron que eso le iba a servir está escrito hay que aprovechar las aperturas eternas este tiempo es un tiempo para entrar en sincronía y correspondencia con la eternidad me voy a decirle a alguien esta noche el Padre está interesado en que tú te sincronices con su esencia el Padre está interesado en que tú aprendas a leer las señales que te está dando en esta realidad esto no es un trabajo hacia afuera es un trabajo hacia adentro esto no es un trabajo abajo es un trabajo arriba todo lo que haces aquí está generando algo allá cuidado con lo que haces cuidado con lo que piensas cuidado con lo que dices puedes estar creando realidades contrarias a las que te corresponde hoy es un día para que pidas sabiduría hoy es un día para que conectes en sabiduría bendito sea yo por esta razón en Idequera abrazamos las raíces de Breda incluyendo el aspecto por esa razón aquí se celebran las fiestas por esa razón aquí se conmemora porque son días para sincronizar para reparar para renovar para crear para generar las realidades que fueron que tienen que ser pero que cuando sea es porque fueron ya ay Dios mío el padre busca lo que fue Moisés no que yo tengo una nueva idea no 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 yo camino por lo que fue y lo que fue ya es y lo que es fue ya un eterno y continuo presente un eterno y continuo presente aquí que entendió esta noche enlaza con el 99 le ve abajo le ve afuera como aquí busca aquello que enciende el árbol se conoce por su fruto quieres saber a qué está conectado tu árbol observa el fruto que está dando porque según sea la raíz será el fruto ay Dios algunos están respondiendo a fuentes incorrectas porque vive disociado de su esencia se termina el 10 bendito sea ya yo ven de el eterno por el fin como es abajo presta la atención a tu presta la atención a aquello con lo que está batallando no trate de esconderlo no 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 ese es un mensajero de tu interior es un mensajero de la eternidad tus debilidades son mensajeros cuando Pablo habló dijo se me ha dado un mensajero un aguijón para que yo no me jante para que yo no viva fuera para que yo no viva disociado de la raíz de mi alma se me ha dado un aguijón que constantemente me puya yo no quiero que me lo yo quiero que me lo quiten pero el padre dice no bástate mi gracia ese es mi regalo sin mi regalo tú no lo vas a poder hacer no es que te quiten el ego es que tú aprendas a utilizarlo a tu favor no hay que pongas la mente en blanco pero sin ese aguijón Pablo no supiera cuando un área de su alma se desconectó de la raíz por eso el salmista dice cuando tus juicios visitan la tierra los que están en la tierra aprenden equidad y justicia porque ese juicio vino a reparar un punto de conexión Dios mío yo me voy porque yo sé mira con humildad los que escucharon yo sé que no lo habían escuchado nunca algunos deberían dar gracias por la guijón da gracias por ese bendito guijón no viva según el ego pero agradece porque ese ciudadano te está revelando a ti que parte de tu alma está desconectada de la raíz donde tienes que enfocar tu energía abraza Shabbat yo oro para que se te revele Shabbat yo oro para que se te revele la fiesta y puedas utilizar todo lo que pasa en tu entorno a tu favor el ego que te llevó a elegir un tipo de persona específico que luego resultó ser todo lo contrario te estaba hablando de una carencia que hay en tu alma que para poder conectar con la persona correcta debe resolverla ese es tu aguijón eso no va a pasar afuera si no tiene una correspondencia adentro eso no va a pasar abajo si no tiene una correspondencia arriba todo lo que te pasa es bueno el mal es producto de una percepción disociada del creador ay me voy porque ya yo diría que el mal es hasta una ilusión yo no quiero atrofiarle la cabeza a nadie necesito que usted dijera luego de esto vamos a hablar de las frecuencias y del equilibrio electromagnético necesito que aprenda a sincronía lee lee los tiempos lee los movimientos lee tus movimientos dedícate a cada cosa lee para eso cállate aprovecha aprovechen este día este día hay renovación para las parejas cada vez que hablemos de una fiesta estamos hablando de un movimiento arriba entonces vamos a prepararnos para la fiesta ¿cuántos se van a preparar para las fiestas? viene viene la primera perfecto pero velo ahí de ahí vamos con vamos con vamos a aprovechar las compuertas de arriba y la luz que haya para manifestarlo abajo y manifestarlo afuera vamos a leer el sefer que es lo que hay en ese libro de clase y vamos a materializarlo busqué uno que hiciera vallado yo me está llegando una cosa yo busqué uno que tuviera sincronía y correspondencia con lo que estaba sucediendo en el mundo de arriba y yo no lo oí porque si alguien ve desde arriba puede evitar la desgracia abajo intercesores ay tío vámonos déjame entrar a la grabación vámonos señores bendición a los que no van a ver en YouTube ayúdenos con su like su comentario para que no vamos a llegar a otras personas Shabbat Shalom que no les bendiga a todos si en alguna forma usted entiende que esta impartición ha sido de bendición levantamos esa sedacá de Shabbat cada vez que hay una apertura en el mundo de arriba hay una oportunidad por eso cuando cuando Abraham se encuentra con Melquiseded y Melquiseded le hace prácticamente todo un seder de Shabbat Abraham se le revela que había una apertura arriba y tomó el diezmo de todo lo que tenía y lo entregó a Melquiseded la oportunidad en Shabbat era una vez a la semana que esa gente sacaba y eran proper Salomón se le reveló la puerta que hay en Rojasana levantó el padre y se le revela no se trata de que todo el tiempo tú vivas haciendo y deshaciendo sino que tú entiendas las intervenciones de la eternidad dentro del tiempo para que seas efectivo en tus acciones yo oro por cada uno de los que levantes a hacer acá de Shabbat cada uno de los que verá este tiempo para que la benéfica mano el eterno haga prosperar sean benditos con el rocío del cielo sean benditos con el fruto de la tierra sean benditos en la entrada en la salida en su acostar en su levantar en todo cuanto emprende llevaré queja adonai ben yishmereja y adonai panafeleja vijuneja y sadonai panafeleja y ya se leja shalom shabbat shalom a todos vamos a cortar la grabación vamos a cortar la grabación chau